Vayan al cumpleaños de Osvalditos, no sean así. Vayan a ver a Osvalditos. Vayan a dejar con la tortita y la colita. Así es los invitados, los invitados para que vayan a este sitio. Vayan a ver a Osvalditos. No, pero así tienes que echarme así, tienes que echarme así. Bueno ya, vayan a la obra. Así de Jocos y lanzando sus dardos es la actitud de Francisco Pinoargotti y David Reynoso, quienes están por estrenar obra de la mano de Osvaldo Segura y al puro estilo de Sofía Caiche. Para que vaya gente. Invitaron a que no se pierdan el cumpleaños de Segura, pues se lo festejarán ya lo grande. Mira, siempre es importante ir a ver, yo siempre digo, no importa lo que pongan en el teatro, vayan a verlo. Vayan a verlo y salgan con su propio criterio, no con lo que le dicen. Y la gente que sea que no se llevan, que no se pueden ver ni en pintura, aquí los vemos juntos. De mi caso es mi compadre, toda la vida, de mi caso. Yo creo que siempre, siempre predomina la amistad antes de cualquier cosa. Sí. ¿No quiere decir que en algún momento no nos hemos dicho algo o no nos hayan molestado? O sea, si se han peleado en algún momento. La base de la amistad consiste que justamente cuando estás peleado, ahí queda. Así es. ¿Ya está? Me imagino que también se vienen críticas. ¿De quiénes aceptarían y de quiénes no aceptarían una crítica? Porque, bueno, ya vivimos en unas obras anteriores algo parecido. A ver, yo creo que el que no la ve y por el que ve un fragmento, no vale. Hay una crítica ahí, no tiene sentido. Si el que la ve y no le gusta, está bien. Ahí puede ser, ¿sabes qué? No me gusta esto, me parece lo otro. Que, te digo, no es por nada modesta. Aparte, creo que muy pocas veces ha salido de los trabajos que hemos realizado, muy poco. Este año, uno en Quito que hicimos, que se llamaba, obviamente, Los Tres Terrores, que era demasiado sarcasmo, humor muy negro, que hubo gente que se levantó y se fue con todo. Era un sacerdote. La gente ya sabe, obviamente, a lo que va. Así es, pero de ahí crítica siempre la gente, o sea, una crítica buena a alguien que sepa y que, sobre todo, que ve el show. Si no, ¿para qué va a criticar? Uno también tiene que aceptar críticas también sabiendo de quién venden, no es que de todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene su criterio y su opinión y está bien, pero tú no puedes opinar sobre lo que no ves. Tienes que verlos para saber realmente qué puedes decir y qué puedes sustentar. Eso es todo. Vayan a todas, vayan a todas. Las grandes, las chicas, los hombres, mujeres, hombres disfrazados de mujeres, hombres disfrazados de gays, lo que sea, no importa. Vayan, vayan a verlos. Me invitarán a yo soy Sofía, a, 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 Sofía. Para que vaya gente. Educables no la invitarían. ¿Por qué no? Que vaya. Por supuesto. Como personaje. Que vaya como quiera. Acompañada, esa acompañada, lo que sea, no importa. Sofía, bienvenida. Deberías ser tú ese personaje. Imagínate, yo soy el asito. No, no, no. No, así. Oh, oh, claro. Oh, oh. Pero en todo caso, ¿se vienen las fechas exactas para los incaucables? Dos, tres y cuatro. Domingo cuatro, ¿qué será el cumpleaños de Osvaldo? Sí que también los invitaron. ¿Van a frentar el cumpleaños de plena obra? El cuatro de agosto. ¿Cuántos años cumple? Pasa ya al otro bando. Ahora ya lo llevaremos al banco, ¿para qué? Para no hacer cola. Claro. O baldito a partir de ahora me va a costar la mitad del pasaje cuando nos vayamos al exterior. ¿Se ahorra un billete ahí? Sí, vayan al cumpleaños de Osvaldo, no sean así. Vayan a ver a Osvaldo. Vayan a dejar con la tortita y la colita. Lo dice de buena manera, no lo dice mala manera. Así es, así es. Las caras, las caras. Así es, los invito, vamos, los invito a por aquí. Sí, vayan a ver a Osvaldo. No, pero así, tienes que echarme así. Bueno, ya, vayan a la obra. No es verdad.